Ponza tu mano conmigo, sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Hola, mis hermosas internautas, espero estén teniendo un hermoso día. Según rumores, la cantante colombiana está comenzando una relación amorosa con el piloto británico Lewis Hamilton, pues han sido vistos en varias ocasiones dándose amor y coqueteos en eventos públicos, como fue en el gran premio de la Fórmula 1 en Cataluña. Pero ahora, fuentes cercanas a la cantante aseguran que una vez más, Shakira está siendo desplazada por una joven modelo de 25 años. ¿Quieres conocer más detalles? Quédate hasta el final del video y no te perderás de nada. Antes de empezar, deja un like en el video para enviarle tu apoyo a Shakira y sus hijos en Miami. En este video te contaremos que Shakira reacciona brutalmente a la infidelidad de Lewis Hamilton. La última conquista del piloto británico de Fórmula 1 podría ser nada menos que Shakira, algo sobre lo que se viene rumoreando tras las sucesivas imágenes de ambos juntos que han visto la luz. Primero, fue a mediados del pasado mayo durante su encuentro en Miami cuando salieron a navegar, y este fin de semana en Barcelona donde disfrutaron de una cena en un restaurante japonés de la ciudad Condal, siempre rodeados de amigos. Solo el tiempo dirá, o no, si entre la artista colombiana y el 7 veces campeón del mundo hay algo más que una bonita amistad. Han sido muchos los encuentros de la barranquillera con Lewis. Luego del evento de Fórmula 1 fue captada en el restaurante Cipriani con el piloto británico de automovilismo, Lewis Hamilton. Aunque no existen fotografías de la cantante con el piloto a la salida del restaurante, un usuario de Twitter publicó un video donde se aprecia a Shakira acercándose a la mesa donde se encontraba Lewis, quien lucía muy contento de verla. Además de Shakira y Tom Cruz, el gran premio se dieron cita a otros artistas como Vin Diesel, Becky G, Jeff Bezos, Elon Musk, Michelle Rodriguez, Jonas Brothers, Emily Ratajosky, Ludacris, DJ Khaled, Maluma y J Balvin, entre otros. Por otra parte, Shakira no ha dejado de ser noticia desde su mediática separación de Piqué. Últimamente fue vinculada con algunos solteros codiciados como Tom Cruz y Lewis Hamilton. Este último, según reportes de varios medios internacionales, habría conquistado el corazón de la cantante colombiana en el poco tiempo que se conocen. Pero parece que la barranquillera no sería la única mujer en la que el piloto británico se muestra interesado. Hamilton aparentemente se estaría viendo también con la modelo brasileña Juliana Nalu, de 25 años. La joven y el piloto habrían coincidido en varias ocasiones y, según reportes, mantienen una relación muy cercana desde el pasado mes de enero. Además, ambos intercambian likes en sus publicaciones de Instagram constantemente. Esta sería la segunda oportunidad en la que la cantante colombiana es desplazada por una mujer mucho más joven que ella. Juliana Nalu ha trabajado con importantes agencias entre las que se encuentran Mixed Models, NGM Models y Elite Model Management, según indica ella misma en sus redes sociales. Cuando tan solo tenía 19 años, firmó con Elite, después de viajar a Los Ángeles según indica la revista latina. Nalu también es influencer y actualmente rosa el millón de seguidores, cifra que cada día aumenta después de que la señalen como la posible pareja del piloto. Nalu conoció a Hamilton de 38 años cuando la joven se unió al grupo de amigos del británico durante sus vacaciones a la Antártida, donde el rumorado nuevo amor de Shakira viajó junto con Dina Dobrev, Sean White y Jared Leto. Según sus publicaciones de Instagram, la brasileña estuvo en Miami el fin de semana que Lewis y Shakira se conocieron, pero pudo tratarse de una coincidencia debido a su apretada agenda que le permite viajar por el mundo. Hace unas semanas, la bellísima modelo y el piloto estuvieron en el mismo restaurante en Nueva York, y aunque no existen evidencias que hayan estado juntos, ambas personalidades subieron fotos a sus respectivas redes, dejando al descubierto su posible encuentro. Luego de esto, los internautas no dejaban de cuestionarse con quién estaba realmente Hamilton, con la colombiana o la brasileña, o si está jugando a doble bando. Hasta fines del 2022, la modelo salió con el controvertido rapero Kanye West, exesposo de Kim Kardashian. Después de eso, hasta los rumores sobre Hamilton no parecía salir con nadie más. A diferencia de Hamilton, que ha tenido relaciones con muchas mujeres del medio del espectáculo. Pero este piloto ha tenido sonados romances, pero tan solo una relación duradera. Parece que al británico le gusta probar de todos lados. Sea como sea, el currículum amoroso del corredor de la escudería Mercedes es realmente amplio e incluye modelos, cantantes, actrices, mises. En muchos casos, figuras públicas de renombre que, en mayor o menor medida, habrían tenido algo con él. Cabe recordar que Lewis nunca ha estado casado ni tiene hijos, si bien ha confesado en más de una ocasión que en un futuro no muy lejano se ve con pareja seria y formando una familia cuando no esté tan centrado en su trabajo como ahora. Desde el punto de vista cronológico, el primer idilio que se le atribuye al laureado deportista es Miss Inglaterra 2004, Daniel Lloyd, quien posteriormente se convertiría en concursante del gran hermano VIP que se emite en Reino Unido. Tras romper con ella, comenzó a salir hasta 2007 con Jodie May, hija del magnate hongkones Ma Bo Ke, y dueño de la multinacional de gafas de Sol Moulin que acabó en la cárcel por estafa. A continuación, mientras militaba en las filas de McLaren, el corazón de Hamilton fue ocupado por Lota Hinsa, cuyo padre era el médico de su equipo, una joven que había sido proclamada como la mujer más bella de Finlandia. En la misma línea, también le relacionaron con la representante del país caribeño Granada en el concurso de Miss Mundo, Vivian Burkhardt. No fue hasta 2016 cuando llegó la que ha sido su relación más duradera, hasta la fecha, la que protagonizó con Nicole Sturzinger. Junto al integrante del grupo Tepusica Dolls, permaneció 7 años. Una etapa que tocó a su fin cuando decidieron tomar caminos por separado, momento en el que Lewis comenzó a dejarse ver de manera habitual con Rihanna. Fiestas en Barbados, la tierra natal de ella, o citas en Nueva York, marcaron con aquella aventura para ambos que no terminó de cristalizar. Durante una época, también se le vio en actitud muy cariñosa con la Todd model Chaniel Lehmann, al igual que con la compositora y actriz Rita Ora. También con la maniquí húngara Bárbara Palvin, ángel de Victoria's Secret, habría tenido un afaire que se prolongó durante un tiempo, mientras que supuestamente tuvo escarceos con otras reconocidas celebrities como Kendall Jenner, Nicki Minaj y Sofía Ritchie, así como con Verónica Valle o Whitney Harlow. Desde 2019 hasta ahora, al piloto británico le han asociado con otras tres modelos, la estadounidense Sarah Ellis, la española Cindy Kimberly y desde finales de 2022 con la dominicana Camila Kendra, con quien sí habría tenido intención de perdurar más al lado de ella, pero finalmente no pudo ser. ¡Wow! Este piloto sí que tiene historia en cuanto a Murillo se trata. Un dato bastante interesante, es que de todas las conquistas del piloto británico, la cantante colombiana ha sido la única que lo ha superado en edad. No por nada dicen que a la colombiana le gustan los hombres menores que ella, pues Gerard Piqué, su expareja, era 10 años menor que ella. ¿Crees que Shakira y Hamilton sí estaban llevando un poco más seria la supuesta relación amorosa? ¿Qué se traerá el piloto británico con la espectacular modelo brasilera? Déjanos saber tu opinión en la casilla de los comentarios. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete a nuestro canal para que tu próxima pareja no tenga tantas ex como el piloto de la Fórmula 1 y recuerda darle like. Hasta un próximo video.